Daniel Lacalle, muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Oye, estamos, yo creo que, menos contentos que nadie a Calviño, que ha dicho que hoy el dato del paro que hemos conocido es fabuloso, es fantástico. Perdón, el del paro, no, el dato de la inflación. Del paro, en cambio, no ha hablado. Del paro hablaremos después 4,1 de inflación. Y, eso sí, los precios de los alimentos se han elevado un 12,9. La conclusión que ha extraído Nadia Calviño, te voy a poner un momentito un extracto de su declaración y luego te voy a pedir tu opinión al respecto. La conclusión, digo, que extrae la vicepresidenta primera, la vicepresidenta económica del gobierno, es que, bueno, tenemos que felicitarnos porque la inflación es la mitad, según ella, que lo era el año pasado. Ya saben que, además de socialistas, no saben ni sumar ni multiplicar. Nadia Calviño. Vamos a ver cómo evoluciona la inflación. Lo que está claro es que el gobierno ha actuado de una manera eficaz, tratando de anticiparse a los riesgos y los problemas que nuestras medidas nos han permitido bajar la inflación rápidamente, cinco puntos en cinco meses. En este mes, hoy hemos conocido los datos definitivos del mes de abril, que muestran una fuerte bajada de la inflación de los alimentos, que está permitiendo también una bajada de la inflación subyacente. En estos meses del año hay una enorme volatilidad en el ámbito de la inflación. Estamos comparando con los datos de hace un año, justo cuando se desencadenó la guerra, pero estamos en niveles de inflación que son aproximadamente la mitad de los que teníamos hace un año. Y esto es fruto de la bajada de los precios de la energía y la política eficaz que hemos venido desarrollando y que seguiremos desarrollando para afrontar con determinación y con eficacia los problemas de los ciudadanos españoles. Hablaba antes del IPC, ¿cree que ha tocado techo? Bueno, evidentemente estamos en niveles de inflación que están en la mitad del año pasado. Ha habido una bajada muy rápida de la inflación en España, que ha permitido que España se sitúe y se mantenga como uno de los países con la inflación más baja de toda la Unión Europea. Bueno, hasta ahí, y ya me ha parecido excesivo. Daniel, no nos enteramos. No sabemos la suerte que tenemos con este gobierno. ¿Qué suerte tenemos, verdad? Tenemos una suerte maravillosa. La inflación es la mitad que la del año pasado, es decir, la inflación acumulada desde que gobierna Sánchez es del 15,2%. ¿Qué suerte tenemos? Porque la inflación sube en lo que va de año, pero lo que nos dice es que tenemos que estar muy contentos porque los alimentos solamente suben un 12,9% después de haber subido un 8,5% en el año anterior. Bueno, qué suerte tenemos que gracias al gobierno todo esto está ocurriendo cuando, según los propios datos del INE, la inflación a impuestos constantes no ha cambiado prácticamente nada. Es decir, no hay ningún factor en la inflación en los que se muestre el impacto de las medidas del gobierno. Y qué suerte tenemos que esta gente le vende a sus propios votantes, porque no sé quién se lo puede creer, que está bajando el precio de los alimentos, cuando la realidad que ve todo el mundo es que está subiendo. Porque la inflación es acumulativa, como decimos siempre en este gobierno, perdona, en este programa, siempre lo decimos y le tenemos que recordar a la gente que si yo engordo 8 kilos el año pasado y engordo 4 kilos este, no he reducido peso a la mitad. No, he engordado 8 y 4, 12, pero siempre se les olvida sumar. En algunos casos, como el caso... No, no sumar, porque además es acumulativo. Es decir, no es que tengamos una inflación de 8 más 4, es 8 por 1 más 4, es más 4%. Esto es, en el caso de Nadia, porque en el caso de alguna ministra podemita puedes decir, hombre, es que si le quitas el móvil y la calculadora la haces polvo. En el caso de Nadia tiene más delito, como en el caso, y ayer lo hablábamos en Periodista Digital, de un, perdónenme, de un engorilado escribá con unas maneras más propias de taberna que del Congreso de los Diputados tiene delito, digo, porque estos, en fin, tienen estudios. Como nos decían antes Nadia Calviño, sin embargo, porque hoy hemos conocido también el dato de paro comparado con los países de la eurozona, y hombre, pues ahí seguimos pues en el doble, seguimos exactamente donde estamos, con un paro juvenil disparado. Del paro se le ha olvidado comentar nada a la vicepresidenta económica, Daniel. Bueno, se le olvida hablar del paro porque efectivamente volvemos a ser el país que menos está mejorando en empleo privado, que desde que gobierna Sánchez desde el principio de la pandemia, comparado con el año 2019, es el país que más ha aumentado el número de funcionarios, el 56% del empleo creado es empleo público, y todo con más deuda. Termina este año con el paro más alto de toda la Unión Europea y de la OCDE, y con la tasa de subempleo también más alta de toda la OCDE, además del mayor paro juvenil. Los datos son malos en todos los sentidos, pero son todavía peores si tenemos en cuenta que este gobierno ha contado con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, que de esas siempre se olvidan. Porque, claro, ni el gobierno de Zapatero ni el gobierno de Rajoy contaron con una expansión fiscal y una expansión monetaria como la que ha encontrado el gobierno de Sánchez. Es decir, ellos han tirado con bala de rey para lo que la narrativa keynesiana dice que va a generar más crecimiento, más empleo y más riqueza, y lo que han hecho ha sido empobrecer a todo el mundo, porque la renta disponible de los ciudadanos españoles es la que más ha caído de toda la Unión Europea. Es el país que todavía no ha recuperado la riqueza, el PIB, del año 2019, y encima con 300.000 millones más de deuda pública y la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea. Así es, y no te robo más minutos, Daniel, pero rematamos, lo comentábamos también hace unas horas en Periodista Digital, y es pertinente también traerlo aquí esta noche a Los Intocables, a Distrito Televisión. Están malbaratando ese chorro de millones que está llegando de Europa y le van a dejar, con toda probabilidad, así será, dentro de 9, 10, 11 meses, a quien herede el poder, con toda probabilidad, el señor Feijóo y quien le acompañe, en el futuro gobierno de España, de cara ya al 2024, le van a dejar una herencia envenenada. Decíamos ayer, Daniel, y lo repetimos hoy, que no le arrendamos la ganancia a quien tenga que asumir dentro de menos de un año la cartera de industria, la cartera de economía, la cartera de hacienda, porque le van a dejar una deuda oficial de casi un 114 sobre el PIB, que extraoficialmente, como ya has explicado en muchas ocasiones, pues puede acercarse al 150, si se aflora, si se contabiliza toda la deuda entre las distintas administraciones, un déficit de un 5 y pico, de un 6% aproximadamente, le van a dejar un paquete tremendo, Daniel. Más que tremendo. Yo creo que el próximo Ejecutivo, además, se va a encontrar que le van a obligar a llevar a cabo las reformas que este gobierno se ha negado a hacer, la AIREF misma estima que va a tener que hacer un recorte de 30.000 millones y, por supuesto, el próximo gobierno, si no es del Partido Socialista y sus socios, como se prevé, se va a encontrar que todas estas cosas, estamos diciendo, el paro, el empobrecimiento, la pérdida de poder adquisitivo, etcétera, etcétera, a que le van a echar la culpa es al siguiente. Ya han creado la narrativa, acuérdate, estos ya han creado la narrativa que la crisis de 2008 eran los recortes del PP, aunque gobernase el Partido Socialista. Estos ya han creado la narrativa de que el aumento de deuda del 2008 al 2011 era por culpa del PP, aunque gobernase el gobierno socialista. Parece que cuando el gobierno socialista es culpa del PP y cuando el gobierno no es socialista también es culpa del PP. Está claro. El tipo, además, Zapatero, tuvo el cuajo de escribir un libro, que algunos leímos porque forma parte de nuestra obligación, que se llamaba 600 días, donde contaba, la película aquella, que ya nos contaron en su día, de aquel fin de semana famoso de un ecofine en Bruselas, donde Elena Salgado lloró, decían de rabia o de impotencia, en la habitación de su hotel, porque Zapatero, en 48 horas, pues tuvo que congelar las pensiones y bajarle un 5% el sueldo a los funcionarios, como recuerda Daniel Lacalle, y es pertinente que lo recordemos, siempre que sea menester, eso lo hizo un gobierno socialista. No lo hizo jamás ni Rajoy ni José María Aznar. Eso es así y así debe de quedar para la historia, para romper ese relato. Daniel Lacalle, muchísimas gracias, cuídate, descansa y hasta la semana que viene. Muy buenas noches y feliz fin de semana a todos. Gracias, Daniel.